¿Cuáles son las propiedades de Ernesto Coppel Kelly? El nombre de este empresario ha resonado con fuerza en los últimos días, debido a sus intenciones de prohibir las bandas musicales que causan ruido excesivo en la ciudad de Mazatlán. La música de banda es considerada como una de las principales identidades de esta ciudad. Sin embargo, el hotelero sinaloense mencionó que este género musical atrae quejas de los turistas que se encuentran hospedados cerca del ruido provocado por los músicos. Según la página web de Ernesto Coppel Kelly, este tiene a su nombre seis hoteles de lujo, dos en la costa del Pacífico de Mazatlán y cuatro en Cabo San Lucas. En sus propiedades también se encuentran fraccionamientos privados de alto rango. Además, es primo del actual embajador mexicano en España, Quirino Ordaz Coppel. Gracias. 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 Gracias.